En episodios anteriores Pobrecito el Mike, ¿verdad? Pero bueno, ya tiene de novia a la Jennifer Lawrence ¡Qué bonita que era esa muchacha, ¿verdad? ¡Es otra película, señor! Ahora sí, regresando a la historia Ay, no puede ser Tanta emoción para eso, que desastre Sí ¿En serio? Estos chavos También pende... Ah, ya se puso buena la historia ¿Va a ver delicioso? 50-50 Maldita sea, ma Te juro por Dios Que si no lo haces con ella ¡Me suicidaré! Mientras tanto Bueno, veámosle el lado bueno Seguramente lo peor ya pasó No, señor Usted está muy equivocado ¿Te relajas, por favor? Sí, ya, perdón Es que se me alborotan las nueces Muñecota ¡Muñecota! Mira nomás Que mujerón Cosa bien hecha ¡Helón! ¡Tubaza! ¡Azoli! ¡Acábala! Pepe, por Dios ¡Pepe! Aparte de feo retrasado Algunos centímetros más tarde Acá entre nos ¡Qué suculenta chuleta! ¡Ya! ¡Muñecota! 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 Muy bien Lo tengo localizado ¡Muñecota! ¡Si! ¡Es gay! ¡¿Estás seguro?! ¡Definitivamente! Al día siguiente Al día siguiente ¿Akino Senpai ¿Hay alguien que se preocupa? ¿Necuede? ¿No? ¿No hay? ¡Besumbre! Cha ¡Oilo! ¿Cómo digo? ¿Are? ¿Fuyuki senpai da? Tengo un mal presentimiento 15 minutos más tarde ¿Que? ¿No había hablado en el curso? ¿Rio Gakunoko? O.. ¡Oh! ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero! ¡Esta vez nos salí de una vez! ¿¡Eh? ¿¡¿Eh!? ¿¡QUÉ!? ¡No puede ser una sorpresa para ti! Sí, lo sabía Pero no sabía que tú sabías Oigan, eh, perdón por tirarle caca al pastel, ¿verdad? Pero, eh, y Frodo Pues yo me estoy preguntando exactamente lo mismo Y de repente pasa lo que tenía que pasar Ah, sí, 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 en efecto, mi estimado tragapitos En serio Bravo, bravo, bravo Qué buen padre, qué buen padre la vida Lo logró Ese loco hijo del demonio lo logró Pues sí, güey, no mames que no ves Bien, Javi, muy bien, Javi Javi ha dicho algo así más sensible Sin pasarse de la raya Bien, Javi Pero ojo, que aquí hay giro de acontecimientos Espérate un momento ¿En serio? Sufrí por ti, lloré por ti Ah, me honras Qué bonita está Y qué preciosa, ¿verdad? Y al que no le parezca Que en mi opinión no le parezca Vamos allá afuera y nos partimos la madre Mames, se de ahí no acaba la película Ah, no, ¿verdad? Perdón, continuemos Ay, Michelle, princesita Rodríguez Qué bueno que regresaste, mi amor Bienvenida Qué rico Qué rico que va a ser En efecto, es cine ¿No tendrás un cigarrito hermanito para el meme? No tendrás un cigarrito hermanito para el meme?